Hormiguitas en plena labor preparando el escenario para la calzón de los títeres del Chimbote de Pie participando con el Poder Judicial en la actividad que está desarrollando el día de hoy. Bueno, ahí la ven. Todos son completamente laboriosos. Aquí está. Para ojos y heridos de mi ciudad, las hormiguitas del Chimbote de Pie en plena labor armando su escenario. Buen día.